Hola a todos, hoy estamos con la doctora Lola Arenas de la Fundación Renal y nos va a contar algo muy especial que tiene para nosotros y para todos vosotros. Hola Lola, encantada de estar contigo, tenemos muchas ganas. Mucho más contenta yo, sí señor. Y queremos que nos cuentes qué es Renata, mi nefróloga. Pues mira, Renata, mi nefróloga, es un libro que hemos hecho, que he escrito y que ha ilustrado Xavi y que lo que pretende es hacer llegar a los niños lo que es la enfermedad renal. Porque es verdad que muchas veces la gente, hay mucho desconocimiento sobre lo que es la enfermedad renal. Nosotros porque trabajamos con pacientes renales, pero la población, nada. Yo, mira, esta parte del libro, digo, todo el mundo sabe lo que es un cardiólogo, médico del corazón, o un pediatra, médico de los niños, pero pocas personas saben lo que es un nefrólogo, médico del riñón. Entonces, por eso hemos escrito este libro. Muy bien, qué chuli, qué ganas de leerlo. Bueno Lola, ¿y tú crees que ese tipo de libros puede ayudar a prevenir la enfermedad renal? ¿Por qué lo has dirigido a niños, exactamente? Pues mira, yo creo que los niños son los principales educadores de los padres. Yo creo que a los adultos ya llegamos a veces tarde. Entonces, ¿por qué no empezamos a hablar de la enfermedad renal ya desde los niños? Que la normalicen, que la conviertan en algo normal. Estoy segura de que a un niño le llega este libro y seguro que se lo enseña a sus padres o le comenta cosas y los padres lo abrirán y, oye, ¿qué es esto del hemodiálisis? Porque este libro cuenta cosas casi nadie sabe. Además, es muy visual. Es muy visual, hemos intentado... Los dibujos... Claro, por ejemplo, hay una parte que es come sano y natural, no tomes mucha sal. ¿De qué manera tenemos que hacer las cosas para que le llegue a los niños? También habla de cosas habituales, del día a día, de la vida, ¿no? Que también hay que empezar... Exacto. Luego estuvo muy gracioso porque esto lo hemos trabajado con niños del Gregorio Marañón, que tenían enfermedad renal, y con niños del campamento de Alcer. Entonces, nos han dado un montón de ideas. Por ejemplo, ¿veis a Superriñón, que está aquí? Sí. Ellos decían, ¿por qué tiene que estar Renata? Yo quiero que esté Superriñón ahí. ¡Hala, por Superriñón! Y todo esto son las creatininas, que las vamos quitando de una para otro, las vamos moviendo, ¿ves? Con la diálisis, ¿ves? Este señor tiene enfermedad renal, llega a la creatinina, pasa por el filtro y ya se queda ahí y la otra está limpia. Y sale... Es muy visual, muy visual. ¿Te gusta? Me encanta. Pues esto, queremos llevarlo a los colegios, queremos que los educadores, los colegios, pues lo utilicen como herramienta educativa. Muy bien. Hemos hecho, además, materiales para que hagan juegos con el libro. Sí, sí, es verdad que hay un librito aparte con juegos muy chulo. Pues eso. Muy chulo, Lola. Nos encanta la iniciativa. Esperamos que lo podáis comprar, lo podáis leer, porque es un libro súper interesante, que habla de todo nuestro mundillo nefrológico, que mucha gente lo desconoce. Y nada, que le deis mucho, mucho cariño, porque lo han hecho con muchísimo amor. Muchas gracias. Bueno, y lo más importante, ¿dónde podemos comprar este libro? Pues mira, lo tenéis en todas las plataformas, en Amazon, en ebook, podéis encontrarlo en EFNAC, en el Corte Inglés. Lo vamos a difundir en todas partes. Va a estar bastante atesiva. Y oye, os animo, os animo de verdad a que lo compréis, se lo enseñéis a vuestros hijos, lo llevéis a los colegios, que a veces hacen actividades. Y que tenemos que ayudar entre todos a difundirlo. Sí, a todos nuestros pacientes, sus nietos, sus hijos. Todo lo que se ha dado a conocer, la enfermedad renal y que esté más normalizado, que sea más visible. Todo ayuda, todo sumado. Y queremos que esto sea el primero de una saga, porque una de las cosas que me tuvieron los niños de Alcet es que hiciéramos un libro hablando de los niños con enfermedad renal. Ah, qué chulo. Para que la gente los entienda. Entonces yo quiero... Lo siguiente va a ser eso. Muy bien. Qué guay. Qué chulo. Que ya no lo mando.